Feliz porque Lupillo regresó, pero triste porque aquí se está tocando un tema muy delicado que es la depresión. Maripili tocó el tema y le dijo, Mariquita depresiva varias veces, yo he sufrido depresión, hay gente afuera que sufre depresión. Nosotros somos un ejemplo para toda esa gente y no podemos dar ese ejemplo. Hay gente que se suicida, o como se diga, perdón, por señalamientos hacia Dibasa, hacia mí. Entonces la palabra depresión es muy delicada y esta señora ya no merece mi respeto. Muy bien, ahora Clovis, por supuesto.